El cariño es todo para estudiar Con aritmo y dedicación Transformemos a nuestro Belgar Adelante por siempre a triunfar El cariño es todo para estudiar Con aritmo y dedicación Transformemos a nuestro Belgar Adelante por siempre a triunfar Eres tu cojador del progreso Semillero de la innovación O Mariano, Belgar, Vandivieso Paradigma de la educación Son tus aulas restrictos segundos Y antorchas que ilustran la luz Difusor de las letras y el arte Y la ciencia en su plenitud Belgarinos todos a estudiar Con aritmo y dedicación Transformemos a nuestro Belgar Adelante por siempre a triunfar Belgarinos todos a estudiar Con aritmo y dedicación Transformemos a nuestro Belgar Adelante por siempre a triunfar Maestros con sus enseñanzas Día a día cumplen su misión Con esperos, fervor y esperanza De brindar un futuro mejor Se crearon aquí bien pequeño Como fuente de superación Hoy tú eres un centro muy bello Hoy tú eres un centro muy bello Y valorante de la educación Belgarinos todos a estudiar Con aritmo y dedicación Transformemos a nuestro Belgar Adelante por siempre a triunfar Belgarinos todos a estudiar Con aritmo y dedicación Transformemos a nuestro Belgar Adelante por siempre a triunfar Adelante por siempre a triunfar